joven venezolana denuncia anuel la embarazó y la abandonó según ella villalona información que ha salido ahora porque nunca nunca se pierde una nueva anuel doble a dice una joven venezolana denunció que este urbano pues la embarazó y que luego la abandonó tras esta dar a luz y que el dice que nació de piel blanca y dice ella y nos preguntamos aquí si es verdad que anuel preña en cada país que visita o si él pues tiene fijado es preñar a una por nacionalidad porque por país de latinoamérica embarazada de la palabra o embarazada no es válido también utilizando pero preña no es buena en inglés para animales guau camila está aquí hola cómo están bien bien aquí que siempre quiere forzar que después de un cursito de cómo es que dominicano aplata no muchas palabras aquí que por ejemplo eso vamos a hacerlo del pueblo que me gusta educar a la gente vamos a ver el vídeo de la dama vamos a mí me gusta que está ridícula story time de cómo fue que anuel me abandonó estando embarazada todo empieza porque cuando él dio un concierto en venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura de esa pequeña aventura yo quedé embarazada cuando era luz yo lo busqué a él todo eso para que reconociera al niño para que le diera para los pampers tú sabes para las toallas y todo eso y él cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco y él por eso lo negó simplemente por su color porque dijo que no era su hijo que como iba a ser posible que tuvo su hijo y es blanco que no que sea imposible porque no tiene hijos blancos que todos sus hijos son morenos que este y que el otro entonces de esta manera fue que él no se quiso ser responsable yo le dije pero si tú quieres hacer una prueba de ADN no hay problema tú le puedes hacer una prueba de ADN al niño para que esté seguro pero tú sabes lo que nosotros tuvimos tú sabes que es verdad que él es tu hijo no necesito que te hagas cargo porque además ya ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida los bebés necesitan que su padre estén presentes no sólo es dinero y aparte de que ni siquiera le da dinero lo peor es que ni siquiera le da dinero no le da para el champú no le da para los pampers no le da nada y el padre necesita pero ya yo decidí no buscarlo más no mendigarle amor no mendigarle nada ya mi hijo está creciendo pero resulta lo peor del caso es que ahora él decidió buscarlo le pude salir adelante sola ahora lo quiere buscar yo esto yo no lo considero justo y si él quiere seguir con esta demanda porque dice que me va a meter presa que es que que lo otro pues yo le pido a ustedes que juntos hagamos justicia hagamos lo considero justo y estoy muy molesta y voy a estar informándoles de todo lo que me llegue a pasar tengo miedo si me llega a pasar algo malo de verdad porque esos hombres con poderes son muy peligrosos y yo tengo miedo de que él me quique a mi hijo bueno entre la discusión aquí de 100 embarazada o preñada que se dice lo que yo entiendo es que la palabra preña sea plátano del derivado o sea de un derivado de preña y aquí o sea lo que hablamos español lo hemos puesto preña y ya la real academia la reconoció la reconoció como una palabra más pero la ideal es embarazada aunque la real academia la haga reconocido preña lo puso bien está bien ya saben la real academia los dominganos sabemos miren entonces hablando de esta cuestión no se rompa lo bueno y esta joven ahora venezolana esta muchacha lo que es una ridícula vialona ahí sabe por qué porque el público y el mundo no sabía cuando ella se acostó con anuel y lo primero si está una persona que se respeta y sabe quién es el artista y sabe que tiene su pareja y sabe que no le va a poner caso de que usted la buscaron para una noche póngale su co su gorrito que muchachos no amaran hombre olvídese de eso y si usted está buscando que le mantengan la bebé se la van a mantener mí dos mil dólares de tres mil porque el tipo es un artista de la muy mundiales muy famosos pero recordándole que toda mujer que quiere beneficiarse con un niño si le dan 30 mil gata 45 mil y ahora está de ridícula él le va a hacer la vida imposible cosa que está mal porque es así es un artista no tiene paradero o no tiene un domicilio al otro manda de demanda a miami o a puerto rico o donde o en new york y domicilio porque vive viajando entonces un consejo a esas damas que la buscan para una vamos allí que allí está de la familia musical el tipo de los pocas famoso y él quiere que le hagan un corito lo primero que tiene que ponerle su preservativo a la familia póngale su cosita claro porque usted está buscando ella lo buscó eso pero nadie sabía ahora quiere que el pueblo sepa que el país que que hagan una huelga porque ya está embarazada tiene para adelante con su muchacha nos viene a ver sale usted a irose y se consigue un hombre le mantiene la muchachita y te tiene que olvidar se le ganó el doble a no porque son estúpidas son mujeres estúpidas usted no lo conoce yo le apuesto a usted que ya la llevan por una noche ven que te van a dar mi dólar el 500 para que esté allí con la familia musical pero ella dijo si le hicieron un tipo si no le han hecho adn ya no sabemos toda esta hija o no hay con cuánto fue que ella tuvo ya sabe pero eso que te digo o sea si no hay una adn que comprobar que hija de uno ella se la puede pegar fácilmente no nos lo sigo de puh saca a su mamá de como dice que hay muchísima gente que tienen fotos con artistas en una noche se la encuentran a un lado ella puesta una foto con anuel y haber estado haciendo y deshaciendo como dicen coloquialmente entonces quedó embarazada y achacárselo bueno anuel ya que está embarazando a muchas mujeres déjame yo se me dijo lo mío porque hasta que yo no vea prueba de que diga que es de él y que no no salga hablando y que su abogado una nota confidencial confirma sello y todo olvides eso que para mí todas son mentiras habladuría sonido para mí todo es eso cuando la hija de esta gente tiene que darme mi papel de vídeo pruebas y no no le creo nada amiguita nada y precisamente en las redes sociales le están diciendo que es una mentira de ella porque ella es reincidente en inventarse historias y en esas historias mencionar a personas famosas o hechos que en realidad ocurrieron pero que ya lo distorsiona seguro dice ella y si esto está en la con lo que le acogió ahora a la mujer voy a fregar y estoy está en la con lo que se preocupe entonces ella dice que según estoy 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 ya déjame hablar entonces ya con eso mismo no fuimos entonces ya dice ahí en el vídeo que quedan ella después se juntó con anuel que anuel vio el muchachito y que no lo quería de que porque era blanco de que no los hijos menos salen moreno y tú metiendo sea son cosas como sin sentido cosas como que no tienen me entiende y dice que no le no le ha hecho una prueba y que el muchacho porque un muchacho supuestamente un varón que ya está grandecito ella ella dice que ahora lo está buscando y que y que el lío es que ahora ya ella no quiere que tenga acceso entonces es que quiere ver el muchacho sea una una cosa que ni bien lo sabe explicar ya lo que está que llena de odio que va a demandar entonces cuando usted vaya a hacer una denuncia o no te vaya a hablar de una persona del del nivel de fama como anuel hable con la prueba en la mano con abogado con abogado no sea usted no story time story time y que vi que esto en un ministerio y que la y el abogado que tiene que hablar no mire la demandada aquí está el papel que dice que la no el doble a manuel gamed y así tú sabes y 99% del papá y ya y me van entonces ya dice varias palabras no y así repite las cosas 60 veces y con eso y sirve ya no dice que ya tiene ya experiencia y decir habladuría parece un subsegurro lo que lo que la la sigue y verdad bella lo no si miras de story time parte 1 parte 2 parte 3 como ha sentido para tu entrar el perfil hoy a ustedes esto no es creíble sepa que tú vayas a entrar el perfil de hilo de seguimiento pero si empieza con eso no sí pero como no quieren monetizar mucho y más con eso porque ahora y como diseñaron hay que me embarace y ahora el que me apunte ya tiene el que mata con mujeres eso no porque debe estar con mujeres ellos están todos los pasajes que como te digo hay mujeres de estas que se quieren poner una corona quieren quieren ya yo tuve con fulano déjame hacer una vuelta ahora por la digo por eso que tiene poco credibilidad lo que ya está diciendo porque si es cierto que tiene que tener pruebas hablar con este un abogado y hacerlo más organizado desde la justicia no venía a hablar en ticto en un vídeo de tres partes de cuatro partes de lo que pasó como que tú encuentro lo que nos ponen en el español en el colegio de story time es bueno